A casi un mes de que se dé el banderazo de salida para la edición número 13 del Rally México, arrancó la rehabilitación de los 230 kilómetros de terracería que conforman el circuito guanajuatense para uno de los eventos más importantes en el mundo de los motores. Con una inversión de 13 millones de pesos, son cerca de 13 caminos rehabilitados que no solo darán vida al Rally, sino que beneficiará a varias comunidades rurales de Guanajuato, Silao y León. Cada año vamos rehabilitando tramos y hacemos precisamente el recorrido con el equipo de RallyMex y si vemos que un tramo del año pasado que esté más dañado, lo atendemos este año y para dejar una continuidad de los tramos totalmente habilitados para el evento y que sirvan también para los 365 días del año a toda la comunidad. La instalación de señalamientos junto con la construcción de puentes, vados y entronques van a buen ritmo, por lo que se tiene previsto finalizar el proyecto en la última semana de febrero. Mira, los últimos detalles de la obra debemos estar concluyendo la última semana del mes de febrero. El 26 de febrero debemos estar ya entregando a los organizadores del Rally y a los últimos recorridos para que vengan a revisar las condiciones de los caminos y porque el evento empieza el día 3 de marzo. Entonces, una semana antes del evento es cuando hacemos el recorrido con los organizadores del RallyMex. Suecia y Guanajuato son las siguientes sedes del rally. Al momento, Sebastián Oguier va al frente tras llevarse el primer puesto en la primera fecha en Monte Carlo. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Ricardo Preciado, Bajio Deportes.